Miércoles 21 y Jueves 22, Paro Provincial de Aten. Miércoles 21, Gran Marcha en Defensa de la Educación Pública. Marchamos por nuestro salario, por presupuesto educativo. Organízate con tu escuela. Concentramos 9.30 en la entrada del aeropuerto sobre Ruta 22. Aten, el Sindicato de las y los trabajadores de la educación.